Solo el 13% de los jóvenes oaxaqueños ingresan al nivel superior, sin embargo, la falta de empleos limita que muchos de ellos no puedan ejercer su profesión, así lo señaló el rector de la Universidad Regional del Sureste, Benjamín Alonso Smith Aragón. En entrevista con el rector señaló que la educación en el estado enfrenta un gran reto, ya que existe una baja oferta en la educación superior, cuando el estado, por cuestiones económicas, limita el cupo en las universidades públicas. En este sentido, las universidades privadas deben dar los espacios para acercar la educación a las y los jóvenes a través de la fomentación de becas de estudios. Benjamín Alonso detalló que en Oaxaca, el 33% del nivel superior lo cubre la educación privada, además reconoció que ante la falta de espacios educativos, los jóvenes expresan su descontento a través de las movilizaciones sociales. Sabemos que la inversión en investigación, en apoyo de ese tipo, no es suficiente. Sabemos que los porcentajes son bajos en relación a otros países, obviamente, pero que eso hace que de cierto, nuestros alumnos se vayan a otros estados, y también porque en el estado no hay perspectiva, sobre todo en las carreras de orden técnico, porque no hay industrias que los absorban. De tal manera que a veces las escuelas que están formando en este tipo de carreras, pues sí están formando alumnos, pero que están formando alumnos para otros estados de la República, que es a donde se van para buscar trabajo. El rector puntualizó que en Oaxaca hace falta un plan de desarrollo que aterriza en la creación de fuentes de empleo para cerrar la brecha de desigualdad que existe en la entidad, ya que esto ha provocado que grupos de presión busquen mejorar las condiciones de vida, pero a costa de la estabilidad en la entidad. Porque esto es un detonante que cada día va creciendo, en la medida que no se le dé solución, nos estamos dando oportunidad que se formen más grupos, cada día más grandes, que generan, que a través de este descontento social por la desigualdad, generan esos grupos de presión que nosotros vemos que interfieren con la vida normal de la ciudadanía, y que generan bloqueos, manifestaciones, secuestros de autobuses, etcétera, porque no hay todas las oportunidades. Nosotros, desde el punto de vista como escuelas privadas, pues no podemos hacer mucho más que aumentar las posibilidades de ofertar becas y de dar espacios para resolver la gran cantidad de alumnos que quedan rechazados de la educación pública. Cabe destacar que el rector en las instalaciones de la URCE dio a conocer los proyectos del ejercicio 2015, en donde anunció la creación de dos nuevos programas educativos, Criminología y Criminalística, así como la Licenciatura en Necesidades Educativas Especiales. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.